Y aquí llegamos, como no podía faltar, desde el Real Records Internacional, José Vito López, cantando para todo de las papitas del mundo entero, ¡sí señor! Madre, mi madrecita, escucha mi canción, madre, mi madrecita, escucha mi canción, que te canta tu hijo con todo mi corazón, que te canta tu hijo con todo mi corazón. ¿Quién dijo que no? Música propia, José Vito López, con cariño, para mi querida mamacita, Tránsito Padilla, ¡escúchalo bien! Música Quiero verte contenta, no quiero verte triste, quiero verte contenta, no quiero verte triste, mamita en este día, quiero verte feliz, mamita en este día, quiero verte feliz. Música Eso sí, quiero verte feliz, no quiero verte triste, hoy, en este día tan especial, para todas las madrecitas del mundo. Música Ay, madrecita linda, madre del corazón, ay, madrecita linda, madre del corazón, a donde que yo vaya, llevo tu bendición, Música Quiero mandar un saludazo, para mis queridas hermanitas, allá, en los Estados Unidos de Norteamérica, y para todas las madrecitas, que escuchan mi canción. Música Madre, mi madrecita, escucha mi canción, madre, mi madrecita, escucha mi canción, Que te canta tu hijo, que te canta tu hijo, con todo mi corazón, que te canta tu hijo, con todo mi corazón. Música Aquí está tu hijo, con todo mi corazón, para ti madrecita linda, Tránsito Padilla, ¡escúchalo bien! Música Música Quiero verte contenta, no quiero verte triste, quiero verte contenta, no quiero verte triste. Mamita en este día, quiero verte feliz, mamita en este día, quiero verte feliz. Música Hoy es tu día, querida madrecita, quiero verte bien feliz. Música Mamita en este día, quiero verte feliz, mamita en este día, quiero verte feliz. Música Y ahora no vas a bailar a todas las madrecitas del Ecuador y del mundo Sí, 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 así, así, así José Lito la Pérez canta Con sentimiento y amor Gracias por ver el video